En el 2018 fueron seleccionados 44 productores de queso artesanal y en este 2019 14 más. Estos productores vecinos de Pérez Celedón para ser seleccionados tuvieron que cumplir una serie de requisitos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tienen que estar inscritos en el sistema del MAC y después se realizan visitas a cada una de las fincas de los productores para corroborar la cantidad de animales que tienen y otros detalles del proceso. Los seleccionados llevan un proceso, ellos tienen que estar inscritos en el sistema PIMPA del MAC y después de eso viene el proceso ya de verificación en campo, si tienen las vacas, la cantidad de leche que producen, el mercado que tienen para el queso, si tienen muy importante el CBO, el certificado veterinario, que es un requisito para la parte de comercialización, porque el queso tiene que llevar una etiqueta. ¿Qué me va a decir? El registro, me va a dar el nombre del fabricante y muy importante también la fecha de vencimiento y todos los detalles que conlleva. Este es un proyecto importante que viene a beneficiar a los productores con equipo para la manipulación. Las inversiones el año pasado fue de 100 millones de colones en equipo, recursos que provienen del Fondo de Transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería y en este 2019 14 millones de colones por parte del Instituto de Desarrollo Rural. Entonces es un proyecto que se ha canalizado por parte de todas estas instancias y que hoy lo estamos concretando con la entrega de estos 14 equipos, principalmente lo que son prensas, lo que son las pasteurizadoras, lo que es la mesa importante para la parte ya de manipulación del queso y también moldes y pascones que se utilizan en la parte de elaboración de queso. En esta iniciativa están involucradas una serie de instituciones. Si es un proyecto que ha sido coordinado entre cuatro instituciones, en este caso UPIAP como representante de los productores, está el INDER que es el que nos ha proporcionado los recursos económicos y está SENASA con una parte muy importante que es todo lo que es inocuidad, todo lo que es el proceso de manipulación de alimentos, en este caso de queso y nosotros como agencia de extensión pues hemos colaborado en la parte de selección de los productores, de las visitas de evaluación y este proceso pues nos ha llevado ya varios meses y hoy lo estamos concluyendo ya con el equipo, ya con los productores seleccionados. Por ello para ser beneficiado de este tipo de proyectos tienen que pasar por todo un proceso. ¡Gracias!